¡Aquí viene! ¡Están por todas partes! ¡Aquí viene! ¡Están por todas partes! ¡No hay demasiados! ¡Una lármame! ¡Marco! ¡Jódete! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! No puedo parar el tren Tenéis buen aspecto, chicos Y también oléis bien No quiero oírlo, tío Ni una palabra Como quieras, tío ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes Tren, funciona de maravilla ¡Trenado! No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Marcus, está abierta! ¡Qué detalle! Meteos cada uno en vuestro carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. ¿Qué? ¡Acabemos con esto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.